Y ahora el ganador oficial del primer festival de la canción senil, el Tata, cantando Abuelito Acelerado. Mi abuelito anda acelerado, bailando rock a todos alcanzados, en la discoteca. Es que me cuido bien, aunque a veces no lo niego, he pensado en un momento que en algún reventón de estos me pueda... Abuelito, que acelerado, ya está en un rumbo y te veo sufocado. No te preocupes, que estoy entrenado, así no expiro más, no estoy cansado. Mi abuelito es un gran portero, pinche el cacho, el centro delantero, y hasta corebar. También sé boxear, aunque a veces no lo niego, he pensado en un momento que en algún enfrentamiento me puedan noquear. Abuelito, que acelerado, ya está en un rumbo y te veo sufocado. Abuelito, que acelerado, ya está en un rumbo y te veo sufocado. Amigos, hoy empieza una nueva lelonovela en Mercado de Lágrimas. Se llama Dinos Tío. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Me recetó esta medicina el médico y no me la puedo tomar. ¿Y por qué no te la puedes tomar si te la recetó el médico? Es que mira lo que dice aquí, manténgase siempre cerrado. Y como estaba siempre cerrado, pues no me la puedo tomar. Mira cómo digo, adiós. ¿Qué crees? ¿Qué creo? Hace ratito, me encontró un cuate que me preguntó, oye, ¿tú eres miope? Digo, no, yo no soy ope de nadie. Mira cómo digo, ¿tú eres miope? No, yo no soy ope de nadie. Ah, un chiste muy bueno. Sí, buenísimo. ¿Qué me contaron? Mira, ¿tú sabes lo que es el Moscatel? Sí. ¿Eh? El Moscatel es un vino generoso. ¿Sabes lo que es un vino generoso, no? Ay, por Dios. Es el que invita a cenar y que paga porque vino generoso. ¿Moscatel es un vino generoso? ¿Este vino generoso nos invitó de todo? Eso es el Moscatel, ándale. Pues no, te has equivocado. El Moscatel es un teléfono donde hablas para preguntar por las moscas perdidas. ¿A Moscatel? Un Moscatel, un teléfono para preguntar por las moscas perdidas. Ah, ¿en qué pastel está mi mosca, perdón? El último. No, ya no. Sí. ¿Qué le dijo Noé a Jehová en el diluvio? ¿Qué le dijo? ¡Ciérrale! ¡Ciérrale! Amigos, noche de estreno en la carabina de Ambrosia. Nos sentimos orgullosos de presentarles el primer capítulo de esta tremenda y dramática Lelo Novela. Original del conocido, incróspido, dramaturgo Gustavo Racho. Que ustedes se diviertan. ¿Te gusta el lugar, mi pollito? ¿Te sientes a gusto? Sí, me encanta pasear, ir a los mejores lugares. Me gusta el lujo. Conmigo tendrás todo eso y más. ¿Tienes apetito? Sí. ¿Qué se te antoja para abrir boca? Un poco de pasta. ¿Vas a lavarte los dientes? Quiero pastas, espagueti, fettuccine, canelones. Pero antes de que ordenes tu comida, quiero que cierres tus lindos ojos, que tienen sueño. Cierra los ojos, morena. Ándale, mira nada más. Mira, no encontré más que tamaño garbanzo. Sé que te gustan tamaño haba. Pero estas, anillo, es de compromiso. ¿De compromiso? Quiero que seas mi esposa. ¿Tu esposa? Ajá. ¿Qué dices, eh? Es que, no sé, tenemos muy poco tiempo de novios. Ay, quince días, para mí son suficientes. Me urge casarme. Tal vez sea lo último que haga en mi aburrido. ¿Te animas? Pero es que, es una decisión muy seria. Casarse no es cosa de juego. Ay, ándale, anímate, anímate. Es que uno se casa para siempre. Ay, ay, ay. Total, ¿qué tanto son? ¿Tres meses? ¿Y qué piensan de esto tus sobrinos? Todavía no se los he dicho. ¿Casarse el tío Carrington? ¿Cómo lo oyes? Lo acabo de saber ahora que venía para acá. Justamente me lo dijeron frente a la fuente de la Diana Cazadora. Ah, lo sabes de buena fuente. Tal vez sea cierto. Hola, primo. Ah, ya te he dicho que no me digas primo. Es que somos primos, por desgracia. Y además de ser primos, tu nombre es Primitivo. Primitivo Carrington. Ay, ya todos sabemos eso. ¿Por qué no hablamos mejor de lo único que nos interesa? Tienes razón. Hablemos del tío. Sí. Es la única cosa que tenemos en común. Pues esa cosa se nos casa. ¿Qué? ¿Cómo lo oyen? ¿Verdad? No, no. Eso no nos conviene. Una heredera más. Una rebanada más que hay que repartir del pastel. De la fortuna de Carrington. ¿Sólo una rebanada, querido? ¿Y qué tal si se queda con todo el pastel? Hay que impedir esa boda.